Hola chicos, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo video para el canal, muy bonito, muy bueno y les va a encantar Así que, bichos locos, espero les guste este nuevo video, es un vlog de ir a conocer un lugar aquí cerquita de donde yo vivo Bueno, no tan cerquita, pero está cerca Así que, vámonos, vámonos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Dice que también eres su abuelita Ay, qué rica se ve el agua Llegaste Allá te quedas, hoy nos vemos No quiero pasar porque está muy caliente mi pie Y me va un calambre que paso, rayos Uy, está bonito, quiero pasar ¿Cómo pasamos? ¡Blanca! Según Blanca, aquí traigo chancla a todo terreno Ay, qué rica agua Ok, la canción, espérame Ya chingé la chancla No, espérame, espérame A ver, papá Padre nuestro que estás en el cielo Con cuidado, no se puede caer Mamadísima La fotora se va a caer La mira es un riesgo Pasamos Ay, qué rica sienta agua Eso que escuchan Son las chicharras Según hayan dicho Que hacen ese ruido Cuando se van a reproducir No sé si es verdad Ustedes me dirán Si es verdad o no Pero salen cada año Y ahorita pues salieron Pues van a salir el otro año No, es que ya se cayó Eso lo hizo el duende Es una chingera con piel Ay, mejor yo no Ay, mejor yo no Fíjate el duende L Alsojo Fíjate el duende No, es que no Ocho El duende Pejón P conc750 Deja Rival S Con Música 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 Dios de veas que bonita aventura Es como me encantó venir a este lugar No, no lo conocía, todo lo conocía O sea, sí Conocía el lugar que existía Pero nunca había venido así Al río, a visitar personas Y que chido Porque de la nada empezamos A ver personas que mi papá Ya conocen desde cuando Y que chido la verdad Está muy lindo Cuando quieran venir Se pueden contactar conmigo Y así, está muy bonito El río El río no está tan grande Pero que rico, se refresca uno en el agua Está muy rica Y es agua limpiecita Cristalina, muy bonita Y ahorita vamos a ir A comer un ratito Y luego no sé qué vamos a hacer Yo quiero dormir Me relajé muchísimo Eso sí, aquí no hay nada de señal Nada de internet Bueno, sí, internet, pero mmm No hay personas ahí O sea, no, no hay nadie O sea, que no se puede rentar ahorita Pero si hay internet Para que rente uno Ay, qué bonito Muy bonito Lástima que no traje mi libreta para escribir Pero está muy lindo, muy relajante Para escribir, para leer algo O para convivir, comer aquí Sentaditos Ahorita estoy en el sol porque me dio mucho frío Pero ya, ya me estoy quemando mucho el sol Ya me voy a quitar de aquí Gente bonita y preciosa Espero les haya gustado este nuevo video Pronto vamos a seguir subiendo más como este Porque me gusta viajar junto con mis papás Así que dale like, suscríbete y comparte este video Si quieres que alguien más ve este video Y lo disfrute Y se ría Y conozca una parte más De este mundo Esta tierra tan bonita Así que me despido Los quiero mucho Y gracias por apoyarme Y siempre estar ahí preguntándome Feliz y cuando me han subido el video Muchas gracias Lo valoro mucho Los quiero Los amo Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós